Últimamente, ha habido una pequeña controversia, acerca de lo que es canónico dentro de Dragon Ball Super, si el anime o el manga. Por costumbre, la gente dio por hecho que el manga es lo canon, ya que originalmente para la creación del anime de Dragon Ball, y Dragon Ball Z, se basaban en el manga original creado por Akira Toriyama. Actualmente, es todo lo contrario. Existen dos películas que retrocontinuaron el canon original de Dragon Ball, al implementar a los dioses dentro de la historia, Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, y Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer. Posteriormente, se creó Dragon Ball Super, una serie que retrocontinuaría estas películas dentro de sagas, por lo cual la serie se convirtió en la continuación del canon oficial. El manga es dibujado por Toyotaro, y no es más que una simple contribución, no se podría considerar como el canon oficial, sino más bien como un simple spin-off, del anime de Dragon Ball Super, y no lo digo yo, lo dice el mismo Toyotaro. Mi amigo, Mati GX, me pasó la siguiente información. En la página más confiable de información acerca de Dragon Ball, Kansensu, en la sección de la guía de mangas, justamente en los spin-offs oficiales, podemos encontrar el manga de Dragon Ball Super. Donde se nos da a conocer que, en la edición de agosto de la Biyumbu del 2015, Toyotaro declaró. Llegar a ver una nueva serie de anime de Dragon Ball todas las semanas me hace muy feliz. Con esta comicali season, quiero hacer mi pequeña contribución a la emoción, así que cada uno por favor, denle un vistazo al manga también. Así que, como tal, el mismo está dando a entender, que el anime no tiene nada que ver con su manga, es su propia adaptación de super, la cual no influirá con el anime, por ende, con lo canon, de ahí provienen las diferencias entre el anime y manga, ya que son versiones completamente diferentes, una siendo canon, y la otra un simple spin-off. Si bien es cierto que Akira Toriyama contribuye con el manga, no quiere decir que este automáticamente sea canon, es como el caso de Dragon Ball GT. Akira contribuyó al principio de Dragon Ball GT, sin embargo, nunca fue canon, solo fue un spin-off del anime de Dragon Ball Z. Además, Akira no dejaría a Dragon Ball en manos de Toyotaro, debido a su inexperiencia en el ámbito profesional, por eso le permite tanta libertad para dibujar y crear. Para finalizar, cabe destacar que, dentro del mismo anime solo se puede considerar canon a las sagas en sí, mas no a lo que ocurre en el relleno, que existe en el intermedio de las sagas. Vamos a la parte de los saludos, ya saben, si quieren uno, solo tienen que ir a mi página de Facebook, si quieren más contenido así, no olviden suscribirse, y solo si gustan, pueden seguirme en Twitter. Saludos a... Espero que les haya gustado, recuerden que like y favoritos ayudan bastante, y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Bye.